Para mantener actualizada la información de la población y sus viviendas, durante la última semana de octubre y todo noviembre, con tu participación, el INEGI llevará a cabo el conteo de Población y Vivienda 1995. Cuando yo era niño vivía en el campo, entonces no se veía tanta gente como ahora. El censo de 1930 registró 16 millones de habitantes. Mira, mijito, en mi época así era la ciudad. En 1990 éramos poco más de 81 millones. ¿Cuántos somos en 1995? Para saberlo, participaremos en el conteo. ¿Cuántos contamos? Durante la última semana de octubre y todo noviembre, Conteo de Población y Vivienda 1995. Gracias.